El más alto índice de desocupación en la encuesta pública de hogar, en la encuesta permanente del tercer trimestre del año, se indicó que el índice para nuestras ciudades se ubicó en el 7.9%. Si bien muestra una baja de cinco décimas porcentuales con respecto a los tres primeros meses del año, el número se mantiene por encima de la media nacional. El ranking de las ciudades del interior lo encabezan Mar del Plata con 11%, Salta 9.3%, el Gran Córdoba con el 8.9% y en el cuarto lugar Ushuaia con el 8%. En localidades cercanas que han sido relevadas por el INDEC se destaca Santa Rosa, donde la desocupación fue del 2.4% y en la comarca Viedma Patagones del 4.3%. Otro dato que se desprende del informe es que subió tres décimas porcentuales la subocupación para ubicarse en el 4.4%. El INDEC considera subocupadas a aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales. El último índice de la encuesta permanente de hogares del tercer trimestre del año indica que Bahía Blanca tiene el 7.9% de desocupación por encima de la media nacional que ronda el 6%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!